Bueno, vamos a darle un pisotón aquí a la Acura MDX Type-C. Ya lo traemos en modo Deporte Plus. ¡Oh! No lo intenté en casa. ¡Ah, caray! Algo me dice que está gobernada. Y luego se me atravesó un bagueto. ¡Pinches baguetos mugrasas! Pues sí. Sí, no, está gobernadita. Ya no quiso más. ¡Ya no quiso más! 350 caballitos. Sumamente irresponsable. Estoy completamente de acuerdo, pero pues no tenemos dónde pisarle. Así que trabajamos con lo que tenemos, más no con lo que queremos. Eso sí, gasta gasolina. ¡Que da gusto! ¡Da gusto! En fin, espere próximamente el video en Pruébame la Nave, gobernada a 186 kilómetros por hora. ¡Qué triste! Changán, neoliberal.